Yo no quería lastimar tu corazón Pero creo que lo mejor es terminar Yo te quiero y me duele hablarte así Y ya no me quedan ganas de engañarte Sé que vas a consumirte en el dolor Y después de amarme entonces me odiarás Pero así son las cosas del amor Hoy tú sufres, mañana sé que reirás Juro que no quise hacerlo Ni menos verte llorando Juro que intenté quererte Como tú lo estás haciendo Al principio sentí algo Ya después te fue muriendo Solo estaba ilusionado Y no te estaba queriendo Pero yo intenté quererte y no pude Intenté adorarte y tampoco Y aunque no veas también me duele Por mí el llanto y mancha tus ojos Pero corazón no estaba en mí No era mi intención causarte daño Yo sé que ahora te sientes morir Y sientes el pecho destrozado Yo sé que ahora te sientes morir Y sientes el pecho destrozado Pero yo intenté quererte y no pude Intenté adorarte y tampoco Y aunque no creas también me duele Por mí el llanto y mancha tus ojos Tomás, Alfonso, Asia Y José Fernando Valdobino Saludación de hoy Mario Andrés, Dayana y Maike Alberto Yo sé bien que tú no mereces sufrir Ni que yo te esté causando este dolor Sé también que no debí hacerte creer Todo este tiempo que por ti sentí amor Pude amarte como me amas yo lo sabré Pero en realidad no sé qué me pasó Pensé que era por lo que sentía por ti Y ahora sé que solo era una ilusión Yo sé que he sido un infame Solo merezco el castigo Porque no puedo quererte Si eres tan buena conmigo Por Dios no sigas llorando Porque no resisto verte Yo sé lo que estás sintiendo Porque a mí también me duele Pero yo intenté quererte y no pude Intenté adorarte y tampoco Y aunque no creas también me duele Por mí el llanto y mancha tus ojos Pero corazón no estaba en mí No era mi intención causarte daño Yo sé que ahora te sientes morir Y sientes el pecho destrozado Yo sé que ahora te sientes morir Y sientes el pecho destrozado Pero yo Intenté quererte y no pude Intenté adorarte y tampoco Y aunque no creas también me duele Por mí el llanto y mancha tus ojos Intenté quererte y no pude Intenté adorarte y tampoco Y aunque no creas también me duele Por mí el llanto y mancha tus ojos Intenté quererte y no pude Intenté adorarte y tampoco Y aunque no creas también me duele Por mí el llanto y mancha tus ojos